No sé si eres la persona ideal para mí Pero aún así te quiero a ti, solo a ti Tal vez tú serás la persona que me haga más sufrir Pero aún así te quiero a ti, solo a ti Porque el amor es así, se dueña de tu corazón Te tapa los oídos, te nubla la mirada, te dejen pausar la razón Porque el amor es así, puede matarte de un dolor Puedes perderlo todo, pero de cualquier modo Seguiremos persiguiendo su olor Música Tal vez tú serás la persona que me haga más sufrir Pero aún así te quiero a ti, solo a ti Porque el amor es así, se dueña de tu corazón Te tapa los oídos, te nubla la mirada, te dejen pausar la razón Porque el amor es así, puede matarte de un dolor Puedes perderlo todo, pero de cualquier modo Seguiremos persiguiendo su olor Música 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 Música